Mi escuelita, mi escuelita, yo la quiero con amor Por ti bella, por ti bella, es que aprendo la lección Aquí tenemos un dibujito que vamos a ver si lo podrán apreciar bien Porque tiene un color muy suavecito Dice aquí que el amiguito también está estudiando mucho y que se porta bien Cámara, por favor Vivo Vix, dime El que seguía con las uñas molía Tanto que madrugan pero nunca están al día Cuando tiro, es amasar la luquina La madera de estos mamabichos le dio bolilla Se copian de la fila y mi flow practican Quieren lucrarte, entrega mi líquida en bolsita Un palo, esto es una paliza Tu flow pesado, arrebajado como una tifa Tú eres supersticioso Y el sexito, el número uno Y juega lo en la lodo Tú no eres un casi, ni siquiera un por poco Tú no vas a correr y mate Va a ser en una guerra de tomate Que torta, pero es torta de niño nazi Se fue su paquimic y se fue de los otros pasis Ya sabes si yo va papi Yo lo mato cuando escribo y le doy pa'l de picar con el mismo lazo Deja el top que va, que está como un carro empielado Que no va pa' ningún lado Las chuletas se le han trepao, se van a estrellar Se fue garon y no saben dónde van a ser pisado Y te la pinta de que son humildes Yo no soy un don ni un daddy, a mí me dicen mister Que se alisten que llegó el chinín Pasaron de moda como la camiseta bikini El pueblo está pidiendo algo nuevo Esto no es cambio el mamabicho Este es el menú estero Creo que vengo deliciendo mi hermano Porque cuando piso en el escenario Siempre dicen La mujer es descaro No, no lo ha escuchado Pero si me tiras te va a salir claro Les queda poco, son edición limitada Cuentan como una gran palatina Los churros es vana Blama, me llaman el lanzallama Estoy en un viaje Y sin hacer desviada Aquí estoy yo, avísale a mi contrario Me verán mi foto cuando busque el liriqueo En el diccionario Los increíbles no se revegan Estoy como marimón que ya no me pinchean Vienen fuera como buen correa Quieren probar la calle Nos va a poner a comer trea Tienen mil años de experiencia Y a pagarlos en un minuto No hay ninguna ciencia Papo piensa si es que tiene cerebro Yo los tengo a fuego, no hay que ir al entierro Y espero que hayan aprendido una lección Suerte en la búsqueda de otra profesión Consecramos a los subterráneos Así es que pruebo lo mío cuando los colgamos Como la voz en plena luz del día Yo no dejo, roné, acuérdate que yo mate la vida Llamo a primeros auxilios Que me salen y me salen Ustedes recogen aluminio Escuelita pa' que aprendan Pa' que hablar Porque le explique la lengua A los borones Y bajo sueño Encojorados que están causan al hambre Los feelings enrolan pa' ti parecen para hambre Titerito no son tele con los chavos cuadres Esto no es pichaera Esto es Alzheimer Pasando ro de Friday Coñarrote en el caen del cápsulón con el aire Como el vehículo de Friday File más early que la hice Pero voy a cambiarle el flow pa' que no vayan a jugar Cuántas veces se los digo, el pabellón está perdido No me quede con el canto, el canto siempre fuerte Conorrea, malparío, al puerto por desventido Yo conozco a los tuyos, tú lo conoces a los míos Si no vino, se enlaza con los pueblos de berrido Enemigos son fantasmas repasando todo Como el hueso de mis perros Venebicho tan mordido Papotillo, rescatimos de ese encuentro con tus hijos Tú eres feca, acetona, no eres peñadero, niño No me ronquemos las lloras que son fe Y tú eres niño En indolche de las trecas, las de cuero, racimo Cuando tú sabes mi chico, te hago un poco asquino Y si me tiran, no esperen que me vaya el caserillo Que están hablando de reír Si no llegan a Guayguido Lo único que insinida es tu fucking apellido Acuérdate que tu tenis son china Y tú falles chino Chino to' de griffin 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 Cuando corren la trota El chino ríe Va a la selva Chica tu eres loca Conten borracha esto conga Vámonos a Karim Pa' fumar Los honzas de poca You know me Vivo en la vida loca Aborrecido como Randy Como una trota loca Digo pa' los que enrolan Tarugo con Honda Cuartero y mi puta Dice que soy el que la junta Pa' los MC Tengo flipos y las bocas Bregando de nada No hay mucho shock Aquí lo que yo doy Como viento en popa Aquí lo que yo doy Como viento en popa Esa fucking pelota No son la gran cosa Yo soy otra cosa Tu lirica echa rota Como el ay bendito Tony toca Roba habilidades que no llegue son No te barre campo Que te va a comer la blosa Como es que son los mejores Y su lirica no me destroza Yo soy sincero Ellos se quedaron en popa Mamita lo quiere en la tita Huele la sosa Me gusta la caldita durita con popa Quiero cinturita chiquitita Raderota grandota Yo no estoy y la tengo quitándose La roca Me mando hachi del fino Color terracota El flow es líquido Con ese estoy hasta la costa Quiero que yo voy como viento es popa Quiero que yo voy como viento es popa De manera en esa fucking pelota De manera en esa fucking pelota Hace dos años que no escribía Y todavía estos bellistas lo vean Digo una novia Tengo una chica Una comprometida Y una que en la boca Los nenes me cuidan La que espumo también que es femenina Tiene sin semillas Y alrededor bien cristalina Huele cítrico Como limón y lima Es magnífico Cuando se hable rima Mi saliva es cristal Solo que es tu perfilio No le dejo al terrorista Porque soy muy olquido El chino ni lo reconoce Lo ha oído El último esperador El asesino Estoy cabrón Tengo dos bichos Uno chiquito pa' ver Y otro grande pa' cuando chicho Muchaché Por eso no me desespero Cuando fumo gare Que no te la soy de mi dedo Y la promoción Es lo importante del juego No se asompen Si la vida la recibe Por el correo Esto va pa' la igu Esto llega lejos No le he sentido la haricuela Y ya los tengo tirados de feo ¡Cantado! ¡Cantado! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Activado! ¡Lovicero ha activado! ¡Activado! ¡Cantado! Cuidado cuando roca en el micrófono El chiquito lo mata con silenciador La petición ¡Que la sepa que la cante! ¡Dale! Cuidado cuando roca en el micrófono El chiquito lo mata con silenciador La petición popular Este es la primera en la colección ¡Tan jodido porque falto yo! ¡Cantado! ¡Cantado! Con lápiz Y así nunca borro Esta mierda es demasiado Lo tuyo temporario Lo mío clásico Se encojonan cuando le sirven rebanadas Se va a tripea Se encojonan Lo tienen entero Yo no brego Como madera Flow Aguas y dijeron Los que picharon Cortaron Si en ruedas quedaron Yo tengo el baile Y ellos hermanaron Todavía se preguntan ¿Cómo lo hago? Después que salga a mi cilindilla Hablamos Yo no me creo Un caballo en esto Me creo Un unicornio Que te entierra El cueldo En tu sueño Y abuso Cuando duro A los brutos Con los canudos Salga a mi baile Eso me dice Que dije El puto Pa que la sangre Al joyote No le esplegote No roque Que le jode Si en la noche Te esconde Que se llama Con el chini Que entonces Si voy a poner Estos cabrones Sigan soñando Que le meten Más que el chino Sigan soñando Ahora que está dormido Vamos al mafo No al tango Explíqueme algo ¿Quién por qué Te está representando? En vez de estar inventando Tentorio vaquero Lo que deben inventarse Es otro fucking flow El que mucho habla Mucho miente Porque el mucho habla El que mentir Son parientes La prima del chabaco Enclama El que le está atrás En el mismo sal De las guapas El chibito Lo mata con silenciador A petición popular Esta es la primera En la colección Está jodido Porque Cuidadito Cuando roca En el micrófono El chibito Lo mata con silenciador A petición popular Esta es la primera En la colección Dice Tanta Tanta Y son Maroja No va a trobar No va Te va a dar pie De aleta No te viven la paloma Porque en el medio Para que parezca una dona Y de nola Nola Cuántas veces Te lo voy a Desde los tiempos Cuando vi Contaba en coma Mucha tiranteadora Sando Pifara Cadena de oro Estilos de soga A los fake Negan siempre Se le huele La Ayuda Me gradué sin toga Y me puse una corona No de reversa Que te va a caer Como Juan Gabriel Si me caigo Es como Fidel Y sigo en el poder Ustedes son fake Venga Fony Tú no monta Y no te guíes De Tony Mi nombre es difícil Que se te olvide No amargaste Papel Con la piel Decime Que tú escribes Increíble Pero cierto Que con esto El nuevo himno Para las calles Del gueto Muy sólido Lo tuyo Hueco Otro fenómeno Cortesina De Gigi Record Cuando roja En el micrófono El chiquito Lo mata Con silenciador A petición Popular Esta es la primera En la colección Estamos ahí Porque me falto yo Miradito Cuando roja En el micrófono El chiquito Lo mata Con silenciador A petición Popular Esta es la primera En la colección Estamos ahí Porque me falto yo Yo vengo de esa era Noventosa Cuando el rap Era cabrón Se apreciaba De principio a final Una canción Desde pibes Siempre supe Que era super superior Impact Corazón Usted mojado Hecho de cartón La perdición Le van a ganar La madre Todos Miraderas Pendejas Deben de hacer Una unión Le van a mentir Entre dos Y bajo la Nación Chorro El parí Se da la respiración Ya niggas El fuck With you Acaso Tu crees Que chonones Le ganó A brule La niña De lo is A los que siembran El terror No es lo mismo Meta y cabra Que meter Presión Cabrón No se busquen Una delineación Ustedes Son toficidos Pero no Pago versión ¿Cuál es el punto Afán de celebrón? Si ustedes Son divor Siempre jodido Por lesión Una lección De show Pa' Que te barren El clutch ¿Qué pasó? Les dio pa' Cholos Aplastó El mat El clutch Y ni volvió Con todas las libretas La picó A vos reciba Hasta la teta ¿Qué pasó? De la bomba De tiempo Deje que la orilla Monseo Se ha jugado Aunque tiene Discocia Nunca llegarán A tiempo El chiquito No se va a salvar No se va a salvar Nunca La bomba De tiempo De tiempo De la bomba Se ha jugado Aunque tiene Discocia Nunca llegarán A tiempo El chiquito No se va a salvar 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 Cabrones Póngase en las pilas Que la maña Es cortesía De los DC Carolina Vallete se activa Es un asalto Mamo arriba Cuando el chivo Toro tira Está volándole una chiva Como en los tiempos Barreto Cuando los ponía A hacer fila Me hace café En las bolas Y también Me la tembilla Como el padre Les decía Si no aguanta Que el calentón Que no entre Para la cocina Este es el rap De verdad Que ellos no saben hacer Lo vamos a rescatar Cabrón Lo vamos a perder Desde los tiempos Del civil Y sin compasión Con mi rapeo Que te elimina Sin consideración Chino Nino Es mi nombre Ya tú lo vas a jodir Nosotros somos los hijos De la gran puta Que le damos en la materna En la escuelita Pa' que apretas Pa' que apretas La verdadera guerra Te goba Y me pasa Va a salir Y me pona Llega Llega Lo que te falta Lo tengo Chorro Ven Comer el puñera Tiene coro Lodo Que el cielo Se explota La bomba De tiempo Que la vida Muchos se abogan Que el cielo De coro Nunca llegará El tiempo El chiquito No se va a cerrar Que el cielo Se explota La bomba De tiempo Que la vida Muchos se abogan Que el cielo De coro Está siempre La misma ñoña Y no le está A la peste Y me interrogan Que si voy a volver A meterle Que si chino Tú no me la has pegado Porque no quiere Y me pregunto ¿Y esto bruto A qué carajo Se refiere El qué carajo Que no quiero ser Como ustedes La misma tele El mismo BM El mismo Mercedes Mere mere Cabrones Ustedes Bichos huelen Y por mirar A mí no me aconsejen Solo te hablan De la boca Pa' afuera Y cuando Chico viene La música Ya me entretiene Es pura decepción Basura El talento No se requiere A quién paga Por pauta Pa' que suene Joder Mere Solo calla Seja Pa' hacer tendencia A la leve Yo sigo chile En la calle Haciendo cheles Ellos ni me recuerden Me temen Covid-19 Contagiado Tengo corona Que se aleje Santa Claus Se cagó Cuando fueron reyes Catadores de semen Quieren ser hip hop Pelaco Y no puede Que eso les duele Llegando el arrebato Que me mueve Me fumo una noche Mami Pa' correr Se lucha Hasta que puede No se sabe Cuando mueres Descansen Pa' mamita De parte De tu nene Poesía Fina Callejeros Torniveles No me llegan No le lleguen Fuego Pa' las fotos Sin pinceles Me tira Si te atreves Y recuerda Que si no estoy En Carolina Estoy en la N Chorreo Batata Que en su casa Se quede Piche con la calle Con los mamas No me es creme Ya no me meto En los hostes Por ende Ya no ando Por la gente Aquí solo se prende A papá Dios Siempre debo agradecerle Por eso Dos milagros Que te atuvo En su gente Es cuerita Cabrón Un saludo En especial A la Deciente El atentado Dentro de una De esta mente Tu mente Te crees un delincuente Di los cuentos Que tú quieras Que nadie va a creerte Vente Tú no eres un demente Tú eres pura Decepción Y decente Cuando yo tiro Mucho se ofende Sí Pongo Está aquí Que nadie está En pieces